El nombre de Andrea Janeiro vuelve a pronunciarse y Belén Esteban explota. Belén vive momentos muy incómodos. Aseguran que su último contrato con Sálvame ha sido firmado por una cantidad muy inferior a la habitual. Todo se debe a que ya no puede hablar su hija. Belén Esteban está más que atada de pies y manos por su hija. Y es que Andrea. Janeiro le ha prohibido que hable de ella y no cede. Así las cosas, la colaboradora ha tenido que virar hacia otro registro en Sálvame. En los últimos tiempos, intenta aportar información y se involucra más en los temas que se tratan. No lo está teniendo nada fácil. Años atrás, Belén no iba a las reuniones del programa porque dado que ella era el contenido a tratar, no hacía falta que estuviera presente. Sin embargo, las cosas han cambiado y ahora tiene que arremangarse y buscarse la vida. Se comentó que el último contrato que firmó, a nivel económico, nada tuvo que ver con los anteriores. Sin duda, ya es curioso que haya sido Andrea Janeiro quien le ha cortado las alas a la Esteban. Su deseo de ser anónima la ha llevado a decirle a su madre basta, para ya. En una ocasión, la rubia comentó que su hija le espetó, no tengo por qué pagar las consecuencias de tu trabajo. Un asunto muy delicado. En estos días, a Belén le han encargado que haga un ranking. Pues bien, ayer, antes de llevarlo a cabo, anunció que el ranking venía cargadito de palabras en inglés y que temía no pronunciarlas correctamente. Fue entonces cuando Paz Padilla expresó que no entendía cómo teniendo una hija en Inglaterra, no hubiera aprendido a hablar inglés. La Esteban reaccionó con virulencia y así se dirigió a Paz, Escúchame, de mi niña no se habla. Hay muchas cosas que no voy a decir. La presentadora intentaba hacerle comprender que no había maldad alguna en sus palabras. Sin embargo, Belén no escuchaba. Al final, tuvieron que intervenir sus compañeros y, entre todos, consiguieron calmarla. Perdóname, Paz, pero es que me han leído tanto la cartilla que ni eso, confesó la Esteban refiriéndose a que su hija le ha pedido expresamente que en Sálvame se abstuvieran de pronunciar su nombre. Andrea Janeiro tiene un carácter fuerte y ha tenido varios altercados con su madre por esta cuestión. Visto lo visto, queda claro que a Belén se le ha acabado el chollo que la convirtió en famosa. Andreita ya no quiere más pollo y se ha plantado. ¡Gracias! ¡Gracias!